Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Para reforzar el trabajo de las policías en el estado, el gobierno de Baja California Sur entregó nuevas patrullas altamente equipadas. Con esto, contamos ya con 67 nuevos vehículos destinados a proteger tu seguridad y la de cada familia subcaliforniana. Porque todos queremos vivir en paz. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Baja California Sur debe permanecer unida para alcanzar el mejor futuro, donde el gobierno del estado trabaja en coordinación con las instancias federales y municipales para dotar de mejores servicios a la población, afirmó el gobernador Carlos Mendoza Dávis al realizar una gira de trabajo para hacer entrega de infraestructura educativa y urbana a los habitantes de Los Cabos. Antifamiliares de la colonia Lomas del Sol de Cabo San Lucas, en la escuela primaria Bicentenario, donde entregó un aula didáctica y mobiliario en beneficio actual de 547 alumnos. El Ejecutivo Estatal destacó que uno de los principales factores para alcanzar el desarrollo es el impulso de la educación de calidad. Por ello, enfatizó el trabajo que se realiza en los cinco municipios para enfrentar el reto de otorgar más y mejores espacios. A todos los integrantes de la sociedad, en especial a quienes somos padres de familia, que educar a nuestros hijos no es solo una tarea de los maestros, que cuidarlos no es solo una tarea de los policías, es una tarea también de la familia, de los padres. Nosotros lanzamos un programa en el estado que se llama Vivir en Paz, y Vivir en Paz que tiene ya algunos meses, y espero hayan escuchado ya de él, habla precisamente de eso, de esa responsabilidad compartida, en donde todos, Estado y sociedad, tenemos que aportar lo que podemos y lo que debemos para que podamos vivir en paz y estas criaturas y las que vienen atrás de ellos puedan no solo vivir en paz, sino alcanzar ese mejor futuro que les hemos prometido. Vivir en Paz se trata no solo de pensar qué está dejando de hacer el que estoy enfrente, sea privado o sea autoridad, sino cuestionarnos nosotros si estamos haciendo todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, para alcanzar ese noble fin de vivir en paz. En esta colonia Lomas del Sol, donde entregó la pavimentación en la calle Urano, Mendoza David señaló que estas obras dan una mejor calidad de vida al entorno social, pero subrayó que para vivir en paz y en un mejor estado, todos tenemos un enorme compromiso de trabajar juntos sociedad y gobierno para formar a nuestros hijos en un ambiente sano y de valores. Finalmente, en la colonia Lomas del Faro, en donde entregó a los habitantes de la pavimentación de la calle Cabeza de Ballena y Faro Viejo, el gobernador Carlos Mendoza dijo que el gobierno del estado seguirá impulsando el desarrollo social y urbano en Los Cabos, de la mano del ayuntamiento, para alcanzar desde ahora el mejor futuro que desean los habitantes en este municipio. Al finalizar, se entrevistó al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, y esto fue lo que mencionó. El estado, el esfuerzo del gobierno es descomunal en materia educativa por la gran cantidad de gente que año con año llega aquí a este municipio y no queremos que ningún niño, ningún joven, ninguna jovencita se quede sin la oportunidad de educarse. Y pues la vivienda, todos ustedes saben el beneficio que significa en todos los términos de salud patrimoniales, de calidad de vida para las personas que habitan las diversas colonias. Y decir que no solo se trata de pavimentación, sino se trata también de agua potable, de drenaje, de banquetas, de guarniciones, con facilidades para discapacitados y alumbrado. El alumbrado es muy importante. La escuela puede hacer muchas cosas, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, pero como lo dije, con mucha humildad y objetividad. No podemos solos. Este es un tema que tenemos necesariamente que compartir con la mejor escuela que es la casa, con los mejores maestros que somos los padres y con la mejor lección que es el ejemplo con el que nos dedicamos a nosotros. Yo pienso que debe ser algo que debemos promover. Exactamente. No es algo que podamos obligar. Yo no puedo ir a la casa de ustedes a obligar a que revisen las mochilas de sus hijos, pero me parecería que el padre que no tomara conciencia a su madre, a la luz de lo que pasó, en que hay que hacerlo, pues entonces no estaríamos cumpliendo precisamente nuestra responsabilidad como tal. Y a los periodistas formales que hubiesen ocurrido en alguna falta, por supuesto, y habrá que llamarlos al orden y en su caso de ser así y sancionarlos. Pero ahora la información no solo corre por los medios tradicionales, corre más, quizá y acaso, por las redes sociales. De manera que el llamado al orden y a la responsabilidad no es solo para los medios, es para toda la sociedad. Tenemos que ser muy cuidadosos de la información que ponemos, de lo que compartimos, de lo que señalamos, porque como lo decía yo hace rato, hay muchas mentes que no están maduras, que están pequeñas, que están en desarrollo, que están siendo nutridas con toda esa información no confirmada, que subimos a veces sin pensarlo a las redes, que puede llegar a tener consecuencias verdaderamente. Por su parte, el alcalde, Arturo de la Rosa Escalante, esto fue lo que comentó. No hace mucho tiempo que vamos a un convenio con la asociación de hoteles, con alguna, con la Secretaría de Trabajo, para buscar que todo este crecimiento, que todos los derechos que tiene nuestro municipio, no fuera a desencadenar en más desempleo local y en soltar mano de boca. Yo creo que esa política ha dado resultados porque hoy nos presenta la más baja tasa de desempleo en nuestro Estado, en nuestro país. Yo creo que es la más baja del país. Porque yo creo que es otro ingrediente, que es poder confundir los productores locales lo que aquí se está produciendo. El gobierno de los cabos informa a la ciudadanía que para facilitarle el pago de sus impuestos se han aperturado cajas recaudadoras. En San José del Cabo, en el Palacio Municipal, en la Dirección Municipal de Catastro y en la Dirección de Planeación Urbana. En Cabo San Lucas, en el edificio delegacional, a un costado del registro civil, en un horario de oficina. Le recordamos que para el mes de enero se autorizó un descuento del 20%, para contribuyentes cumplidos en febrero el 10% y en marzo el 5%. El decimosegundo ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. Pues me gustó muchas de las palabras de Karina, que decía que si ya con la cisterna, con los tacos de fútbol, con las dominarias, con la reventación del portón, con... que ellos se comprometían a seguir estudiando. Y además, me gustó mucho las recomendaciones que hicieron sus compañeritas, sus compañeritos, que es bien importante que las tomemos en cuenta y que ustedes, ustedes también le recuerden eso a sus papás, que la escuela, en la escuela, pues no hay que rayar, ustedes deben ver que no hay que rayar ni los desabancos, ni los baños, ni las paredes de la escuela. Que en la escuela hay que cuidar los baños, porque los usan todos. Hay algo bien importante a la escuela, pregúntenle a sus papás y a sus mamás si en la mochila que se la revisen antes de salir. ¿Podemos hacer un compromiso ustedes y yo? ¿Sí o no? Yo no voy a comprometer a traer esto que me acaban de pedir. Si ustedes, niñas y niños se comprometen en hacerle a sus papás que viajamente les revisen la mochila. ¿Sí? Pues para saber qué traen en la mochila. ¿Qué tal si hay uno de sus hermanitas, hermanitos, en querer pone algún objeto que pueda dañar a sus compañeros y lo traigan a la escuela? ¿Que se caiga por accidente y lo tengan ahí? ¿O que a ellos lo hayan olvidado dentro de su mochila? Entonces es importante que hagamos ese compromiso. ¿Cómo ven? ¿Sí lo hacemos? ¿Seguro no se les olvida? Si a ustedes se les olvida a mí se me va a olvidar traer las cosas. ¿Eh? Es bien importante, señoras, padres de familia que hoy nos acompañan, es bien importante que hoy revisemos qué traen a nuestros hijos en las mochilas, que hoy revisemos con quiénes se juntan, que hoy revisemos qué es lo que hacen cuando nosotros no estamos en casa, que hoy revisemos porque es muy fácil, revisemos sus teléfonos celulares, quien los tenga, sus tabletas, su computadora para saber quiénes tienen comunicación y qué influencia pueden tener con nuestros hijos. Recientemente todo México se enteró de la desagradable noticia que sucedió en Monterrey y eso no, pues es un niño que al que económicamente no les faltaba nada, gente rica, pero que lo principal que les faltaba era la atención de los padres, eran valores, era saber y interesarnos qué hacen nuestros hijos, con quién se juntan. No hay mejor educación que la que le damos a nuestros hijos en el hogar. Los maestros tienen su responsabilidad en las aulas, nosotros como autoridades tenemos nuestra responsabilidad en la comunidad, pero nadie va a querer ni va a cuidar mejor a nuestros hijos que nosotros vimos como padres. Y ojalá que reflexionemos en esto para darles todo el amor y la orientación a estos niños, a estas niñas para hacerlos pues ciudadanos de bien y que no al rato anden por ahí desorientados haciendo cosas que no deben. De verdad ese llamado con mucho respeto pero de verdad que eso lo ocupamos todos en el municipio. Quiero felicitar también a las niñas a Mía y a Karina y a todos los niños que hoy se acreditaron como inspectores ambientales. Nosotros también traemos una jornada de reforestación pues de verdad que me da mucho gusto poder venirles a saludar saludar a sus maestras a sus maestros a sus padres de familia poder decir que desde poco un poquito estamos cambiando a nuestro municipio que estamos poniendo nuestro rarito de arena me llevo de tarea que me deja mi amigo Álvaro Vivier para poder ante el gobernador del estado ante el ICIFE que es verdaderamente quien tiene la responsabilidad directa de rehabilitar las escuelas buscar la rehabilitación de esta ¿dónde está Álvaro? acá está de esta escuela la rehabilitación del cableado eléctrico para que no ande batallando en temporada de calor con los aires acondicionados pero último pues decirles que también les trajimos material deportivo para que nos inviten a jugar el partidito de fútbol a los que les mandamos los tacos que lo vamos a dejar aquí con el director porque los balones son para todo para que jueguen todos los niños y las niñas y y ¡giep! 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 Ahora en todo el nivel nacional se va a manejar lo que es el 911 para todo tipo de emergencia el cual se va a estar sectorizado en cuestión de aquí de los cabos el municipio de los cabos marca 911 del número de aquí y te va a enlazar directamente a lo que es C4 o C2 de aquí del mismo municipio, más sin embargo es a nivel nacional la persona que tenga un accidente o que quiera reportar un accidente o alguna denuncia tendrá que llamar al 911 el cual se enlazará a C4 o C2 ellos le tomarán la denuncia o le tomarán la emergencia que tenga y directamente nos enlazarán con protección civil o con seguridad pública dependiendo del tipo de emergencia el cual nosotros le daremos seguimiento y cumpliremos con la emergencia para llevar a cabo un buen servicio